Aquí Erecrius Pizarro, este es un vídeo corto, día 13 de enero 2024 Vi llegar al bus 2049 de Cata Internacional haciendo el servicio 14 horas Buenos Aires, Retiro, Santiago de Chile Llegó como a las 12.40 al tener al sur de Santiago Un viaje de cerca de 23 horas desde Argentina hacia Chile cruzando la cordillera de Osandos Voy a ver este bus al andén de llegada En estos meses de verano, estos buses están saliendo o trabajando de lunes a sábado todos los días menos el domingo y en otras épocas del año, hay buses en algunos días de la semana El bus venía lleno de pasajeros, mucha gente, de modelos Estamos viendo un bus Metal Sur Starbus 3 de manufactura argentina Chasis Scania K440, además de la pintura gris y negra que tradicionalmente tiene el Cata Internacional También se destacan los 90 años de esta empresa argentina fundada en 1933 en Mendoza Estaba grabando el interior del bus por las ventanas y la tripulación del bus amablemente me comentó que podía tomar fotos adentro del bus Había que aprovechar que todavía estaban entregando los equipajes Este es el primer piso del bus con 12 butacas, salón cama anchas configuración 2 y 1 Ahora estoy viendo los asientos panorámicos con su reclinación y su espacio Este es el segundo piso de este bus Metal Sur Starbus 3 Las Capillas, el apodo de estos buses Metal Sur Vemos la zona de la ventana y asientos panorámicos Mis asientos favoritos, me encantaría viajar en esta ruta En estos asientos son butacas semicamas cómodas Un servicio más económico, pero con un buen espacio para esta ruta Buenos Aires-Santiago Así es la escalera de estos buses, con acceso a la cabina de conductores Y hacia atrás tenemos varios asientos semicama Tal como los que vimos en la zona de los asientos panorámicos ¿Qué les parece? Fui muy afortunado, agradezco mucho a la tripulación del bus por invitarme a pasar, fueron muy buena onda Es el último modelo de Metal Sur Starbus, la última generación y es un gusto poder compartirles este video de este bus de empresa trasandina Cata Internacional De ficha, el bus es un Metal Sur Starbus 3, tesis Scania, año 2023 Unidad 2049 de Cata Internacional Con 48 asientos semicama y 12 asientos salón cama Capacidad para 60 pasajeros Como referencia, los boletos de este bus aparecen en recorrido.cl El precio del semicama está cerca de los 88 mil pesos chilenos como 98 dólares Y las butacas salón cama están a 98 mil la normal y 105 mil pesos chilenos el cama individual 109 a 117 dólares Y en pesos argentinos, en plataforma 10 aparecen entre 96 mil y 116 mil pesos argentinos Según el tipo de asiento El cama ejecutivo individual es la butaca más cara en el piso de abajo Salón cama y cama ejecutivo son lo mismo Lo que pasa es que el nombre cambia en cada país Y al pasarlo a dólar, eso sí, los precios son mayores entre 117 y 140 dólares para viajar en el bus al hacer la conversión en la página Son los precios para el bus del lunes 22 de enero 2024 Ahora sí me despido, gracias por la sintonía Espero que les haya gustado este video corto Bendiciones, que estén muy bien